Así están las cosas por el barrio. Le cuento que un hombre de 26 años está siendo acusado a Lupita de atropellar hasta la muerte y causarle precisamente que falleciera a su propio compañero de trabajo. Así es, Miguel. A él ahora se encuentra en la cárcel, mientras que la víctima de 37 años aún no ha sido identificada ya que están localizando a sus familiares. Se sospecha que ambos son indocumentados. Marisa Rodríguez Limón nos tiene la historia del día. Muy buenas tardes, compañeros. Efectivamente nos encontramos aquí en la escena donde ayer murió un hombre que fue atropellado. Las autoridades nos dicen que los hombres eran conocidos y que se encontraban trabajando en una construcción aquí en esta área. Los hechos se registraron en la cuadra 5100 de la calle Saunders. Para Diana Gutiérrez del restaurante Mi Paraíso fue muy lamentable la noticia, ya que ocurrió dentro de su propiedad la tarde de este martes. Dos hombres que se conocían y que comían en este lugar se involucraron en una riña que terminó en tragedia. Usted pues estábamos todos en la hora de la comida, estaba lleno igual atendiendo a la gente y de repente miré una patrulla y otra y otra y como tengo una casa atrás dije se está quemando y ya cuando pues salimos ya vi que pues no era así. Sí pues sí me siento mal porque era una construcción que están haciendo atrás y pues tenemos un proyecto donde estamos haciendo la alberca de los baños, ellos son los que estaban haciendo los baños. La tarde de ayer fue arrestado Juan Carlos García Vaqueiro. Él recibió cargos de homicidio. Esta noche a las 10 le tendremos más información sobre esta historia. Hasta aquí con mi reporte.